Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando Sus bendiciones sobre ti Ay, quiero regalarte En tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Para agradecer contigo a Dios, la familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar, el día que naciste, de una vez te dio la bendición, después me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años.